Lo de la pandemia, por ahí a lo de los gimnasios nos costó un poquito, fue bastante duro. Fue algo que nos pegó y de lleno porque bueno, fuimos los últimos en abril. Del lado sanitario también se nos redujo la capacidad que teníamos para trabajar, entonces bueno, se nos puso muy difícil este año, fue muy difícil y muy duro para los gimnasios. Después dado la particularidad de poder abrir con un poquito más de capacidad, nosotros como Diffia de Entrenamiento decidimos aguantar un poquito más porque todavía no estaba terminado el tema de los contagios, ni de la pandemia, ni nada de eso, entonces decidimos sostener la situación, decidimos por ahí darle un poquito más de tiempo. Y lo del evento surgió como consecuencia de la posibilidad de cerrar este año, bien de festejar un poquito el aniversario del gimnasio que había sido el 11 de noviembre y todos los años festejábamos con un encuentro de esta manera y bueno, este año se nos ocurrió hacerlo como se hacían o como se hacen los grandes gimnasios de Europa que hacían eventos al aire libre. Con Mar y mi compañera por ahí fuimos viendo la posibilidad de buscar el lugar, contactamos a una u otra persona y bueno, el presidente Yul nos brindó mentalmente el espacio de la pileta y después fue un trabajo como todo, poner la garra física para llevar todas las bicicletas, para bajarla, para subirla, para buscarle de una u otra manera todo lo que es el sonido, la iluminación y después bueno, la gente que siempre nos acompañó porque la verdad que tener 24 bicicletas en lobería no se había realizado un evento de spinning outdoor, nosotros más que felices, más que contentos, así que bueno, y bueno, salió súper porque bueno, el día nos acompañó, el día estuvo muy lindo, hizo calor a la tarde, se prestó a la nochecita, a la noche porque arrancamos tipo 8, 8 y cuarto de la noche, 8 y media más o menos, estuvo re lindo, nos acompañó el tiempo, nos acompañó la gente, la familia de la gente que se acercó hasta la pileta de Nuri para poder brindar un poquito el apoyo y para ver de qué se trataba esto que es algo nuevo, algo innovador, si bien están los gimnasios para poder sacar las bicis al aire libre en un lugar público, no se había hecho, así que bueno, más que contentos, más que felices, la música, salió bárbaro, todos se van a llevar al recuerdo de una foto, de una selfie y del momento que vivimos, que fue único, porque poder brindar esta posibilidad de hacer una clase de spinning al aire libre, única en la vería y único para cada uno de los que tuvimos la posibilidad de llevarla adelante. Y también agradecerle a Cultura y Deporte de Municipalidad de Lobería por el apoyo brindado, porque teníamos que acudir a ellos para la autorización del evento y llevarlo adelante con los protocolos que nos pedían, así que bueno, también gracias a Municipio de Lobería y gracias a todos los que formaron parte de este lindo evento que pudimos llevar a cabo en el periódico Jorge News.